Buen día. ¿Nos acompañan? El Consejo Municipal de Celaya les da la más cordial bienvenida a la firma del Pacto de Civilidad que suscribirán las personas candidatas a contender en la elección por el Ayuntamiento de Celaya. Antes de comenzar, les compartiré las consideraciones para el uso de la herramienta tecnológica. Las y los participantes en el evento deberán nominar su dispositivo con el nombre de la o el candidato registrado. Durante el desarrollo del evento, se mantendrá la cámara de video en modo activo. El uso del micrófono deberá permanecer en modo inactivo y solo se podrá activar cuando se le ceda el uso de la voz. El anfitrión podrá inhabilitar el micrófono de las y los participantes cuando no se tenga el uso de la voz con la intención de que se tenga claridad en el sonido y no se distorsione. Cada candidata y candidato tendrán una intervención mínima por un tiempo máximo de cinco minutos. El Pacto de Civilidad que se suscribe el día de hoy tiene por objetivo refrendar el compromiso de las candidatas y candidatos de conducirse con transparencia en el proceso electoral local ordinario 2020-2021 y llevar a cabo una campaña en un entorno de pluralidad y convivencia pacífica, privilegiando el debate de propuestas por encima de descalificaciones, comunicando de forma oportuna sus plataformas electorales, absteniéndose de incurrir en actos o prácticas que impliquen y promuevan manifestaciones de odio o de violencia. A continuación, me permito presentar a las personas que hoy nos acompañan. Demos la más cordial bienvenida y agradecemos al consejero electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Luis Gabriel Mota. Asimismo, agradecemos la presencia de las personas que integran este Consejo Municipal Electoral de Celaya. Consejero Presidente Octavio Olvera Mancera, consejera propietaria Noemí Evangelina Beltrán Medina, consejero propietario Ernesto Carmen Grande Arzate. Nos acompañan en la firma de este pacto de civilidad las personas candidatas que a continuación menciono. por el Partido Acción Nacional, el ciudadano Francisco Javier Mendoza Hernández, por el Partido Revolucionario Institucional, José Antonio Estopellán Guzmán, por el Partido de la Revolución Democrática, Alejandra Margarita Flores Macías, por el Partido del Trabajo, José Germán Vázquez Alba, por el Partido Verde Ecologista de México, el ciudadano Carlos Alberto Trejo Díaz, por el Partido Movimiento Ciudadano, el ciudadano Luis Guillermo Ortiz Alba, por el Partido Morena, la ciudadana Carmen Castrejón Mata, por el Partido Nueva Alianza Guanajuato, la ciudadana M.A. Araceli Morales Mancera, por el Partido Encuentro Solidario, la ciudadana Ema Jaqueline León Vázquez, por el Partido Redes Sociales Progresistas, el ciudadano José Leopoldo Mireles Durán, por el Partido Fuerza por México, la ciudadana María Guadalupe Martínez Uribe. A continuación, cedo el uso de la voz al presidente de este consejo, que nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Adelante, consejero presidente. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días tengan todas y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Saludo con enorme gusto al maestro Luis Gabriel Mota, consejero electoral e integrante del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Y de igual forma agradezco la presencia y compañía de la consejera electoral Noemí Evangelina Beltrán Medina, así como del consejero electoral Ernesto Grande Arzate. Ellos dos integrantes de este Consejo Municipal Electoral de Celaya. Asimismo, a nombre de quienes integramos este consejo municipal, me permito darles la bienvenida a cada una de las candidatas y candidatos que han tenido a bien sumarse de manera voluntaria a la firma de este pacto de civilidad. Bienvenidas sean todas y todos. Como es sabido, el periodo de campañas para la elección de ayuntamiento significa que candidatas y candidatos realizarán en este municipio diversas actividades relacionadas con la obtención del voto de la ciudadanía. En virtud de lo anterior, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a través de este Consejo Municipal Electoral de Celaya, invitó a las candidaturas a la suscripción de un pacto de civilidad, el cual representa un compromiso público con la democracia del municipio, pero sobre todo con la ciudadanía celayense. Con la suscripción de este pacto, se busca refrendar el compromiso de las candidaturas para orientar las campañas en un entorno de convivencia pacífica, privilegiando el debate de propuestas por encima de descalificaciones, comunicando sus plataformas electorales y propuestas, absteniéndose de incurrir en actos o prácticas que impliquen o promuevan manifestaciones de odio o violencia de cualquier tipo. La firma de este pacto representa una invitación para que las personas de las distintas esferas políticas y sociales se sumen y contribuyan a un periodo de campañas y en extensivo a una jornada electoral pacífica, con respeto a la voluntad ciudadana, de forma transparente y en apego a la legalidad. A continuación, me permitiré dar lectura al pacto de civilidad que será firmado por las candidatas y candidatos que hoy nos acompañan. Pacto de civilidad que suscriben las candidaturas que contienden por el ayuntamiento del municipio de Celaya en el marco del inicio del periodo de campañas electorales del proceso electoral local 2020-2021. Sabedores de nuestro compromiso con la democracia como una forma de organizar la elección del poder en la que la soberanía es ejercida directamente por la ciudadanía a través del ejercicio del sufragio universal, libre y secreto, las personas candidatas que suscribimos este pacto de civilidad de manera libre nos comprometemos públicamente a 1. Regir nuestro actuar con estricto apego a los principios rectores de la materia electoral y lo dispuesto en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política para el estado de Guanajuato, la ley general de instituciones y procedimientos electorales para el estado de Guanajuato, así como los reglamentos, lineamientos y acuerdos emitidos por las autoridades locales. Asimismo y con el objetivo de salvaguardar el derecho a la salud, acataremos las recomendaciones y previsiones contenidas en los protocolos emitidos por las autoridades sanitarias y electorales a efecto de evitar y disminuir el riesgo de contagio y prevenir la propagación del COVID-19. 2. Conscientes de la alta responsabilidad social y política que conlleva nuestra participación en el proceso electoral local 2020-2021, manifestamos nuestro compromiso de llevar a cabo una campaña en un entorno de respeto, pluralidad y convivencia pacífica, en el que prevalezcan los principios de legalidad, honestidad y equidad, privilegiando el debate de propuestas por encima de descalificaciones, manteniendo en todo momento un diálogo político civilizado, responsable, congruente y honesto. 3. Contribuir a la consecución de un voto informado y razonado. Comunicaremos oportunamente a las y los guanajuatenses nuestras propuestas y programas contenidos en nuestras plataformas electorales, haciendo uso responsable de los medios de comunicación y difusión, así como de las redes sociales. 4. Pleno entendimiento de la importancia de preservar en favor de la ciudadanía guanajuatense un comportamiento ético. Nos abstendremos de incurrir en actos, hechos o prácticas que impliquen y promuevan manifestaciones de odio o de violencia, así como cualquier otro acto cuyo efecto sea alterar el orden público, intimidar, denigrar, o calumniar a otras personas contendientes, ciudadanas o ciudadanos, o que desincentiven la participación ciudadana. 5. Conducirnos con respeto y responsabilidad en cada etapa de este proceso electoral local 2020-2021, respetando en todo momento la voluntad ciudadana expresada de forma democrática a través de las urnas. Reiteramos nuestro compromiso de trabajar día a día por el fortalecimiento de la democracia en el Estado, contribuyendo en la construcción de una ciudadanía libre, justa e incluyente, a través del respeto y salvaguarda de los derechos político-electorales de las y los guanajuatenses. Conscientes de que un gobierno legítimo no solo se basa en elecciones democráticas, sino también en compromisos y políticas concertadas para una contienda plural, equitativa, transparente y civilizada. Las candidatas y candidatos que contendemos por el ayuntamiento del municipio de Celaya, firmamos de conformidad este pacto de civilidad ante el Consejo Municipal de Celaya del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el día 30 de abril de 2021. Muchas gracias, presidente. Ahora es momento de escuchar el mensaje de las candidatas y candidatos que hoy nos acompañan, quienes tendrán una intervención hasta por cinco minutos. Comenzaremos escuchando el mensaje del ciudadano Francisco Javier Mendoza Márquez, quien encabeza la planilla postulada por el Partido Acción Nacional para contender por el ayuntamiento de este municipio. Adelante, candidato. Gracias, muy buenos días a todas y a todos los candidatos. Me da mucho gusto saludarles. Agradezco a las autoridades electorales del Instituto Estatal Electoral del Estado de Guanajuato. Bueno, quiero comentarles que vengo con todo el ánimo y con todo el compromiso a la firma de este documento, Pacto de Civilidad, en el que vengo a comprometerme a cumplir fiel y completamente con los postulados que en este se emiten. Tengo también la intención de tener una cercanía con la ciudadanía, con toda responsabilidad, escuchando sus necesidades y tratando, si es que el voto de la ciudadanía me da la posibilidad de ocupar y tener el privilegio de ocupar el cargo de presidente municipal, de hacer una administración, como lo he venido comentando en cada una de mis intervenciones, de puertas abiertas, muy incluyente porque el factor más importante, la variable más importante de una administración pública es la participación ciudadana, que encuentra en la presidencia municipal, como centro de las políticas públicas, el ser humano, la persona, el ciudadano, que siempre se ha escuchado, que siempre se ha recibido y que de la mano y junto con él tratemos de resolver tantos problemas que en este momento aquejan a los ciudadanos celayenses. Lo haré con todo respeto, sobre todo con mucha responsabilidad, compromiso y entrega. Ofrezco cumplir, insisto, fielmente lo que aquí vamos a asignar el día de hoy. Esa es la mística de trabajo de un servidor, no nada más por la coyuntura de este proceso electoral, sino así me he comportado a través de cada una de las acciones que realizo, he realizado en mi vida. Les agradezco mucho, cuenten con que respetaré hasta el último momento y siempre ese respeto que debo a cada una y cada uno de los candidatos. Creo que los ciudadanos ya están cansados, ya no creen en los políticos, ya no creen en la política, porque generalmente incurrimos en descalificaciones. Hoy los ciudadanos quieren que nos comportemos, que nos conduzcamos con mucho respeto y quieren escuchar de nosotros cómo podemos solucionar esos grandes problemas que tenemos. Celaya es un municipio que tiene grandes fortalezas, grandes bondades, muchas oportunidades y necesitamos ser muy generosos los políticos para que volvamos a dignificar la política como una misión de trabajo y de servicio. Yo los invito también a ustedes y yo también me comprometo a que nos conduzcamos con esa civilidad, con ese respeto, sin descalificaciones y haciendo propuestas viables para los ciudadanos. Celaya merece mucho más de lo que hasta ahora tiene y ese compromiso lo tenemos todos. Pero también les pediría que una vez concluida la contienda electoral, todas y todos y cada uno de nosotros nos despojemos de los intereses políticos y nos despojemos de las camisetas que hoy traemos con los partidos a los cuales estamos conduciendo y nos pongamos todos la camiseta de Celaya para trabajar de la mano, porque hoy Celaya ya no puede esperar. Celaya requiere de la participación, del concurso y del compromiso de todos los celayenses y nosotros como candidatos somos los más obligados a cumplir con el compromiso que tenemos con Celaya y con los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Es momento de escuchar el mensaje de la ciudadana Alejandra Margarita Flores Macías, quien encabeza la planilla postulada por el Partido de la Revolución Democrática para contender por el ayuntamiento de este municipio. Adelante, candidata. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días antes que nada a todos. Pues primero que nada para mí esta firma de este pacto de civilidad lo hago de manera simbólica, ya que la suscrita toda la vida me he conducido en base a valores, responsabilidad, honestidad, compromiso. Sobre todo esto que ha regido mi vida, ahora lo pretendo trasladar y demostrar a la ciudadanía. En base a qué? En base a una propuesta jamás me he conducido en base a descalificaciones, en base a amenazas, en base a descalificar cualquier tipo de propuesta o en base a la violencia. Y simplemente esta mañana hago un compromiso con la ciudadanía de conducirme de manera honesta, de manera responsable a fin de tener esta parte de empatibilidad también con la ciudadanía. Sé y estoy convencida que Celaya merece representantes que no solamente en estas contientas que van a ser una administración más cercana a la ciudadanía, sino que realmente sean personas que estén cercanas a la ciudadanía, que sean empáticas con sus necesidades. En esta firma de este pacto solamente me cabe señalar, me cabe señalar, definitivamente que soy una persona que siempre se ha conducido en base y apegado a la ley. Siempre he respetado lo que marca la ley. Siempre me he conducido en base a eso, en base a lo que la ley nos establece. A estos principios y que los seres humanos debemos tener ingredientes y no solamente en base a lo que podamos obtener. Definitivamente he participado en esta contienda porque estoy convencida de que Celaya ha venido de cayendo en los últimos años y que es necesario redireccionar la administración gubernamental. Esta administración gubernamental definitivamente sea una muestra de que los recursos del pueblo van a tener una buena administración y que en base a esta buena administración las oportunidades van a ser iguales para todos los celayenses. No solamente para unos cuantos, sino que estas oportunidades en base a mi compromiso de administrar de manera eficaz, responsable y honesta va a llevar a que nuestra ciudadanía tenga una mejor oportunidad y que esto en base a la educación, en base a rescate de valores, en base a nuestra célula primordial de la sociedad, en base a la familia y en base a la unidad familiar, tengamos una mejor calidad de vida. Definitivamente Celaya nos necesita, con independencia del color al que representemos, Celaya necesita ciudadanos comprometidos con la sociedad, no solamente comprometidos con que voy a obtener para mi propio beneficio, definitivamente comprometida con la democracia, comprometida con que en esta jornada electoral se lleven a cabo en base a transparencia, que es lo que reclama la ciudadanía a gritos, que todos nosotros como candidatos seamos transparentes ante la ciudadanía. La ciudadanía está harta de que le lleven promesas que jamás van a cumplir o que jamás vuelven a tomar la dirección del cumplimiento. Por eso, el día de hoy estoy convencida que más que un acto de civilidad entre candidatos a descalificarnos, mi compromiso, reitero, es con la ciudadanía a llevar a cabo esta contienda en base a propuestas, no a descalificaciones, pero a propuestas reales en base a lo que es inherente a la vida de Ale Flores, inherente a la honestidad, al compromiso, responsabilidad. Sobre todo, informar a la ciudadanía que hagamos uso de nuestro derecho a elegir a quienes nos van a representar, que hagan uso de manera consciente e informada y que voten por la mejor propuesta. No voten por el color, voten por la mejor propuesta y si bien es de seis... Muchas gracias, candidata. Muchas gracias, Junio. Nos favorece. Me puede apoyar, concluyendo. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con el mensaje del ciudadano José Germán Vázquez Alba, quien encabeza la planilla postulada por el Partido del Trabajo para el Ayuntamiento de este municipio. Adelante, candidato. Disculpe, candidato, tiene su micrófono en modo inactivo. No podemos escucharlo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, muchas gracias. Ahora sí. Gracias. Les decía que ningún pacto de civilidad puede avanzar mientras las mexicanas y los mexicanos buscamos respeto a la legalidad. Hoy vemos una campaña desigual. Hemos señalado incluso al Instituto Estatal Electoral de Guanajuato como un brazo armado del gobierno del Estado y del partido en el gobierno, que ha colaborado y los tribunales así lo demuestran, en tratar de favorecer a ese partido en el gobierno. En el punto dos, se nos dice que debemos de hacer una campaña en torno de respeto, pluralidad y convivencia pacífica. ¿Cómo se puede tener un respeto cuando se utilizan universidades privadas, es cierto, pero universidades, para favorecer la campaña de ciertos candidatos? Y en este caso, hay que decirlo con claridad, al billetazo con el que hoy el partido oficial hace campaña. ¿Cómo podemos tener un pacto de civilidad cuando somos apabullados verdaderamente con el billetazo por parte del partido oficial? Yo creo que para que avance el pacto de civilidad, los que estamos aquí reunidos, más nuestros equipos de trabajo, deberíamos de estar convencidos de que para llegar a una democracia se debe participar en igualdad de condiciones. Le hemos denunciado al Instituto Estatal Electoral y al propio INE, la exagerada propaganda que han realizado, sobre todo el partido oficial, para poderse ganar el voto de la gente. ¿Cómo podemos respetar a alguien que representa 30 años de gobierno y que se le haya en cuenta tan enfermo, que está considerado como el municipio más violento del mundo? ¿Cómo podemos esperar respeto, ilegalidad y compromiso de quienes durante 30 años han manipulado? Desde el gobierno, las elecciones. Hay muchas cosas que hay que corregir. Yo escuchaba ayer al presidente de México, López Obrador, hablar de que ya concluye una etapa del INE, como tal, para pasar a otra etapa de mayor y verdadera y efectiva legalidad para quienes participamos políticamente. Y finalmente decirles, si el voto de la ciudadanía llega con nosotros, nosotros vamos a invitar a un co-gobierno, que los que están aquí presentes, los vamos a invitar a una reunión para que nos hagan propuestas para poder gobernar Zelaya y acabar con los usodichos problemas que tenemos a través de los colores de los partidos políticos. Lo primero que haremos es convocar a los aquí presentes junto con sus equipos de trabajo para poder nombrar a quienes van a tener la responsabilidad de conducir el municipio de Zelaya. Ojalá que esa legalidad a la que nos hablan, de honestidad de la que nos hablan, lo primero que deberíamos de hacerlo somos nosotros, no nada más de corazón, de inteligencia y de propuestas. Gracias. Muchas gracias, candidato. Cedemos el uso de la voz al ciudadano Carlos Alberto Trejo Díaz, quien encabeza la planilla postulada por el Partido Verde Ecologista de México para contender el ayuntamiento de este municipio. Adelante, candidato. Su micrófono está en modo inactivo, candidato. Hola, buenos días. Buenos días. Saludándolos. Pues por primera vez en un proceso político, quiero felicitar a todos los participantes. Yo creo que es un honor poder servir a la ciudad. No dudo de las intenciones de cada uno de ustedes, de las intenciones reales de ayudar a Zelaya, de salvar a Zelaya. Los felicito. Es un proceso difícil. Es un proceso de tensión donde a veces somos agredidos, somos denostados. Yo creo que la mayoría de ustedes ya lo ha vivido. Porque no hemos aprendido a respetarnos. Esas redes nos han dado poder, pero también nos han dado la oportunidad de poner unos perfiles falsos, poner una carita de un león y agredir a un candidato. Y luego esa carita de león al otro candidato lo aplaude. Yo creo que el pacto de civilidad con todos ustedes, estoy de acuerdo en llevarlo. Creo que los he respetado y los respeto. Pero yo considero que a veces las instituciones, en este caso los partidos políticos, no recurren en civilidad. Ayer alguien llamó a mi hermano para ofrecerle dinero para vender historias de mi vida. No lo puedo creer. Fue del Partido Acción Nacional. Pero bueno, firmo el pacto de civilidad y estoy de acuerdo con todos los aquí presentes, con los candidatos, pero con los partidos políticos creo que se conducen de una manera inadecuada. Creo que deberían de firmar un pacto de civilidad ellos. Y a los participantes les vuelvo a decir, que los felicito. No saben qué orgullo les va a dar ver su nombre en la boleta. Ganen o pierdan. Creo que el poder servir a la ciudad es un issue en nuestra vida. Es un punto donde podemos considerarnos realizados. Ya vendrá el futuro. Y el que gane, pues que dé lo mejor que tenga que dar para Celaya. A los ciudadanos, lo que les puedo decir es, son el centro de todo lo que nosotros vamos a hacer en nuestra administración. Todo se va a hacer a partir del ciudadano y por el ciudadano. Vamos a ver al ciudadano como lo que es, un ciudadano, y no como hasta el día de hoy lo hemos estado viendo como un voto. Ya basta de ser gobiernos paternalistas que estamos trabajando nada más para conseguir el voto. Al Partido de Acción Nacional, no sé cómo le alcanza el dinero que el instituto marcó para hacer todo lo que ha hecho. Eso se me hace que ahí ya no no respetan el pacto de civilidad. Como quiera, estoy de frente, estoy echándoles ganas. Compañeros, cuiden su seguridad porque nadie más no la va a cuidar. El domingo pasado fui amenazado con un arma y hasta el día de hoy no he podido salir a campaña porque no he recibido la seguridad que nos prometieron. Muchas gracias. Firmo con todo gusto porque sé que ustedes, muchachos y muchachas, vamos a respetar este pacto. No entiendo las gentes externas a nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, candidato. Toca el turno del ciudadano Luis Guillermo Ortiz Alba, quien encabeza la planilla postulada por Movimiento Ciudadano para contender por el ayuntamiento de este municipio. Adelante, candidato. Gracias. Muy buenos días a todas, a todos mis compañeros candidatos. Los saludo con afecto y a la distancia. Zelaya está por encima y debe de estar por encima de intereses de partido, de intereses personales y de politiquería. Mi generación es una generación que ha vivido y ha sufrido las malas decisiones de políticos de antaño, de gente que insensiblemente tomó la mejor decisión para ellos, pero la peor decisión para nuestra sociedad. México necesita hablar de paz. México necesita una política de madurez, una política de altura, de propuesta. Los jóvenes estamos ávidos de participar, de que se nos tome en cuenta porque tenemos la capacidad de ser y hacer gobiernos eficaces, eficientes, con retos y con resultados. Queremos un Celaya distinto, queremos un Guanajuato distinto y queremos un México mejor. Queremos que a los gobiernos les vaya bien, pero sobre todo queremos que al ciudadano, al ciudadano de a pie, al ciudadano común, de comunidad, de delegaciones, de colonias populares, nos vaya bien. Celaya necesita una nueva generación de políticos, una nueva generación de propuestas. El mundo cambió y es increíble cómo nuestro estado, nuestra ciudad, se quedó atrás. Ser vergüenza mundial como la primer ciudad de violencia catalogada como zona de guerra no es para nada un título que nos venga en gracia y es por eso que hoy tomamos una decisión de mucha valentía, de mucha convicción, porque así se ha marcado la historia. La historia la han marcado hombres, mujeres, jóvenes que en su presente tomaron una decisión de valentía, de gallardía para poder determinar hacia dónde querían ir, para poder determinar el rumbo de su sociedad, de su ciudad, de su país. Hoy Celaya necesita de todas y de todos los celayenses. hoy Celaya nos necesita de una forma inimaginable que nunca antes había sucedido lo que hoy vivimos en nuestro estado, en nuestro país y en nuestra ciudad. Hoy Celaya necesita madurez, hoy Celaya necesita diálogo, hoy Celaya necesita coordinación y hoy Celaya necesita propuestas de altura. Dejémonos de politiquerías, dejémonos de ataques, dejémonos de hablar mal del prójimo, Celaya, la ciudad, la sociedad merece y necesita un mejor presente para vivir un mejor futuro. los invito a que demos ese paso al frente, a que dejemos de lado los intereses políticos de partido o personales y veamos por la ciudad, veamos por nuestra sociedad, veamos por nuestros vecinos, por nuestros amigos, por la gente con la que hemos compartido espacio durante toda la vida y procuremos un Celaya con dignidad, un Celaya con estabilidad, con paz, con armonía, con sensibilidad y seamos un gobierno incluyente, un gobierno que priorice las necesidades del ciudadano y no los 30 años. Celaya necesita pensar en un futuro, Celaya necesita una nueva generación y mi generación no puede darse el lujo de fallar como lo han hecho las anteriores. Mi generación no puede darse el privilegio de errar o de pensar en sí porque necesitamos empezar a pensar en sociedad y en colectivo. Ojalá dejemos de lado la politiquería, el ataque y vengan propuestas, venga madurez, venga diálogo y sobre todo gracias. Gracias. A continuación escucharemos el mensaje de la ciudadana Carmen Castrejón Mata quien encabeza la planilla postulada por Morena para contender por el ayuntamiento de este municipio. Adelante candidata. Buenos días. Primero que nada este era mis compañeras y compañeros que se encuentran en esta gran jornada para dar a la ciudadanía sus mejores propuestas. comentarles que en esta ocasión que se me invita a participar como una ciudadana no como una militante del partido como una ciudadana que comparte los ideales del partido pero sobre todo preocupada por Celaya y creo que los grandes ideales que todos debemos de tener es pensar en Celaya. he sido testigo día a día de lo que vivimos en las universidades públicas del estado de Guanajuato donde se albergan los estudiantes de comunidades con altos índices de rezago en educación y pobreza. Soy una mujer comprometida con el trabajo y muy respetuosa de las instituciones como la base social y de equidad Es muy importante para mí hacer ver como mis compañeros lo manifiestan que en ese respeto a las instituciones hemos salido a campaña posterior a un proceso difícil un proceso donde tuvieron que intervenir los tribunales Creo que la civilidad empieza desde ahí desde haber reconocido la participación en las diferentes planillas de aquellos participantes que entregamos las cosas a tiempo pero como respetuosos de las instituciones esperamos esos resultados y entramos varios de nosotros en tiempos distintos pero eso es muy importante porque esos tiempos distintos precisamente tiene que ver con que somos distintos somos distintos a lo que la sociedad tiene en este momento y a lo que la sociedad espera no quiero desacreditar ni lo voy a hacer sino al contrario reconocer el esfuerzo que a lo largo de este tiempo y de los diferentes gobiernos ha aportado a la sociedad cada uno de ellos y las cosas positivas que se han hecho y algunas cosas que han quedado pendientes por mejorar y por hacer para bien de la ciudadanía tengo la firme convicción de que la integración de la ciudadanía como es mi caso como parte de una sociedad puede aportar en el desarrollo social con una visión hacia la consolidación y crecimiento económico de nuestra ciudad en beneficio de los diferentes sectores pero sobre todo con una gran dignificación a ellos ofrezco trabajar en este sentido con transparencia en la aplicación de los recursos públicos y en esa transparencia gestionar además los recursos necesarios para dar respuesta a las necesidades sociales de las comunidades creo y respeto cada uno de los proyectos de nuestros compañeros porque también nosotros estamos dispuestos a trabajar con las empresas como generadoras de empleo y progreso de nuestra realidad social quiero invitarlos y respeto en este sentido esta invitación a que participemos como personas civilizadas y en ese sentido creo que todos y cada uno de nosotros lo sabemos sí comparto que como mis compañeros de equipo de trabajo todavía hay mucho que dar en estas generaciones y como una ciudadana que no ha participado en la política en este momento que estoy participando quiero decirles que traigo una visión comprometida una visión limpia de lo que realmente necesita nuestra ciudad no estamos contaminados ni entramos a situaciones como decía por ahí nuestros compañeros de politiquerías nosotros estamos aquí y por eso es mi primera presentación pública por una invitación para participar como ciudadana para aportar y para podernos a su disposición en el caso de que resultemos ganadores en este proceso para compartir con ustedes el proyecto y para participar abiertamente de nuestras propuestas y también escuchar a toda la ciudadanía les agradezco mucho escucharme y les agradezco a todos su respeto su participación en este pacto como respetuosos precisamente de estas instituciones y creo que la ciudadanía nos lo va a agradecer respetarnos mutuamente por el respeto a esa ciudadanía que pone todo su tiempo su esfuerzo y su empeño en participar también muchísimas gracias y los respeto y todo corazón lo que sea mejor para hacerla muchas gracias candidata tope el turno de la ciudadana M. Araceli Morales Mancera quien encabeza la planilla postulada por el partido Nueva Alianza Guanajuato para contender por el ayuntamiento de este municipio adelante candidata estimados candidatas y candidatos muy buenos días los saluda Ara Morales consejera ciudadana de Alianza Ciudadanas Celayense y candidata ciudadana por el partido Nueva Alianza este pacto de civilidad que hoy firmamos es un ejemplo y es el resultado de la lucha de cientos y de millones de mexicanos recordemos el inicio de la independencia el proceso de revolución la formación de los partidos políticos algunos de nosotros hemos seleccionado participar con un partido político somos candidatos ciudadanos pero esa lucha y el fortalecimiento del proceso democrático en nuestro país es nuestra responsabilidad para mí es un honor coincidir con ustedes en este espacio tiempo porque cada uno de nosotros hemos tenido un trabajo previo sabemos el esfuerzo que nos ha tocado que hemos tenido para llegar a este lugar en primer lugar mis felicitaciones a ustedes es un honor participar con ustedes en esta contienda electoral aprenderé de ustedes lo más que pueda felicito también al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato por este ejercicio cívico por este ejercicio que fortalece a las instituciones entonces nosotros como candidatos debemos ser un ejemplo para la ciudad debemos ser un ejemplo para los helayenses para los guanajuatenses para los mexicanos y para el mundo yo los invito a que nos conduzcamos con civilidad y respeto entre nosotros pero también que denunciamos toda práctica ilegal para eso están las instituciones para que ellos reciban nuestras denuncias créanme que el esfuerzo que estamos haciendo será compensado para quien llegue a gobernar esta hermosa ciudad la puerta de oro del bajío la tercera ciudad del estado de Guanajuato es mi deseo personal que sea una de las más competitivas a nivel mundial les deseo todo el éxito y gracias nuevamente al Instituto Electoral por esta participación gracias muchas gracias candidata ahora escucharemos el mensaje de la ciudadana Emma Jacqueline León Másquez quien encabeza la planilla postulada por el partido Encuentro Solidario para contender por el ayuntamiento de este municipio adelante candidata muy buenos días a todos y todas los candidatos a la presidencia de Celaya yo soy Emma Jacqueline León Másquez candidata por el partido Encuentro Solidario soy una ciudadana que nació aquí en Celaya y por tal motivo he estado en contacto con la población me invitaron a pertenecer a una microregión uno zona tres donde me doy cuenta de la gran problemática porque empezamos a trabajar en las zonas de alta marginidad nos damos cuenta de las necesidades en todos los rubros de las personas como necesitan todo lo que necesitan de ahí de ahí nace el hecho de estar aquí participando por un partido jamás había pertenecido a un partido ni soy política ahora lo estoy porque precisamente las mismas personas son las que nos piden el grito de auxilio son las personas las que nos dicen por favor contiende votaremos porque queremos un cambio ya no queremos más de lo mismo porque así al igual al salir a la campaña me doy cuenta de las personas lloran porque nadie les pone atención es donde yo quiero ser la voz de los ciudadanos de aquellos que nadie escucha de aquellos que nadie ve hago empatía con el pueblo de Celaya que es la puerta de oro del Bajío necesitamos Celaya tiene todo para salir adelante todo la infraestructura el comercio los empresarios la ganadería agricultura por ello necesitamos regresar la estabilidad aquí en Celaya reactivar economía les pido por favor también que nosotros los candidatos seamos transparentes que seamos congruentes con todo lo que decimos o prometemos en mi caso yo no prometeré más bien tendré acciones hacia los celayenses por tal motivo este hago mi compromiso con la ciudadanía también con ustedes mis compañeros los candidatos a respetar este pacto de civilidad estoy para apoyar y si llego al gobierno quiero que sea un gobierno de puertas abiertas organizado y que sea el pueblo el que gobierne muchas gracias muchas gracias candidata es momento de escuchar el mensaje del ciudadano José Leopoldo Mireles Durán quien encabeza la planilla postulada por el partido redes sociales progresistas para contender por el ayuntamiento de este municipio adelante candidato gracias muy buenos días agradecer al instituto estatal electoral electoral de Guanajuato al consejo electoral municipal de Celaya por incentivar el desarrollo apropiado de este pacto de civilidad consejero presidente consejeros todos candidatas candidatos compañeros constructores de esta mejor sociedad que buscamos los celayenses es momento de establecer este objetivo resaltado en negrita en letra gruesa para evitar el odio y la violencia nuestra sociedad la ha padecido en los últimos 20 años y se ha venido agravando esta problemática en materia de seguridad es un momento crucial de enfrentar los retos de tomar las oportunidades por nosotros mismos como constructores de esta mejor sociedad hagámoslo con congruencia con ética con valores adicional a lo que este pacto de civilidad nos está reclamando con profunda responsabilidad y sabedor de las consecuencias jurídicas que esto implica he firmado este pacto de civilidad por el compromiso con los celayenses es la definición que redes sociales progresistas a través de mi persona en esta candidatura tiene en el más alto de los compromisos decididamente y en congruencia y respeto y como lo hemos visto con algunos compañeros candidatos se les ha olvidado que se debe de poner un alto al desbifarro de los recursos públicos es momento que los ciudadanos reflexionen también y que toda esa publicidad que termina en la basura con tantos espectaculares tanta propaganda política siempre termina en la basura los celayenses quieren retomar un proyecto de vida quieren atención quieren ser escuchados quieren saber que su opinión es tomada en cuenta y que los resultados son medibles que son tangibles que su cartera tiene el dinero suficiente para mantener a su familia ese es el llamado que hago a los partidos políticos sobre todo al partido acción nacional que pare el derroche de los recursos públicos que están utilizando para hacer una promoción más allá de los alcances que el tope de gastos de campaña ha venido estableciendo por nuestra parte en redes sociales progresistas ganaremos con credibilidad con un proyecto alternativo de gobierno para Celaya fomentaremos la transparencia e incentivaremos la participación ciudadana el trabajo previo para llegar a esta candidatura fue el del más amplio consenso desde la plataforma de la participación ciudadana para establecer el mecanismo oportuno para que tengamos las propuestas de solución de los más amplios sectores de nuestra población nos apegamos a los términos que aquí señala este pacto de civilidad buscaremos la transformación más profunda de nuestra sociedad con un manejo del tejido social para la reconstrucción para el restablecimiento de las bases con las que se fundó desde hace cuatrocientos cincuenta años nuestra ciudad es ahí en donde tenemos que hacer el llamado a esos buenos cimientos de nuestra sociedad empoderando todas las decisiones del celayense buscamos crear proyectos de vida para mujeres para jóvenes para que no emigren de nuestra sociedad y que tengan la oportunidad de desarrollarse con sus familias eso es lo más importante que estamos buscando y por ello llamamos en este 6 de junio al voto a los celayenses para que nos den ese voto de confianza esa oportunidad de servir y quitemos esa venda de los ojos de quienes han pretendido tapar el sol con un dedo con soluciones inmediatas pero publicistas que nada resuelven de fondo es cuanto un saludo y un agradecimiento por esta oportunidad muchas gracias candidato ahora escucharemos el mensaje de la ciudadana María Guadalupe Martínez Uribe quien encabeza la planilla postulada por el partido fuerza por México para contender por el ayuntamiento de este municipio adelante candidata gracias buenos días a todos compañeros primero que nada quiero agradecer al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y al Consejo Municipal aquí en Celaya por este evento y esta invitación de firma de pacto de civilidad yo lo digo siempre estoy muy afín con todos estos puntos porque sabemos que Celaya necesita estar pacificado y reconciliado es bien mencionar que debemos guardarnos el debido respeto entre nosotros candidatos pero no nada más en tiempos electorales sino también los tres años siguientes guardar el respeto a la ciudadanía guardar el respeto a las instituciones del Estado de Guanajuato a las instituciones federales no nada más es un respeto por un mes mes y medio que más o menos es lo que nos toma ya este tiempo de campaña hay que ser congruentes y predicar con el ejemplo yo firmo este pacto de civilidad no nada más de manera simbólica sino yo tengo la certeza que lo voy a cumplir y que finalmente pues a eso estamos y a eso venimos y si tenemos dudas pues no entiendo entonces como por qué estamos aquí en estos eventos debemos de tener la certeza y la confianza de que lo vamos a cumplir y de no ser así pues dar aviso a las autoridades competentes quiero también mencionar que dentro de lo que mencionamos del respeto hacia las instituciones entre nosotros a mí me tocó vivir de cerca todo el proceso de planillas en el IEX y pues yo sí quiero reconocer a este instituto que se se comportó de manera eficiente fue una ardua tarea y que finalmente habían reglas reglas que otros partidos los mismos partidos o otras municipios lograron cumplir en tiempo y en forma que finalmente si algo no se cumplió y no se llevó a cabo pues bueno había reglas leyes y bajo estas circunstancias pues fue que no no pudieron llevarse a cabo algunas de las de las planillas entonces yo sí quiero en este mismo sentido de de respeto y reconocer a este instituto de de todo el largo trabajo que hay detrás de la formación de de una planilla y pues bueno finalmente un fuerza por México que es un partido de nueva creación estamos convencidos de que venimos a sumar a trabajar en equipo finalmente vamos a trabajar juntos y sabemos que si le va bien al gobierno del estado nos va bien a nosotros como celayentes que si le va bien al gobierno federal nos va bien a nosotros como guanajuato y como celayentes que si le va bien al futuro y al actual presidente o presidenta de celaya nos va bien nos va a ir bien como municipio entonces venimos a sumar venimos a trabajar y pues finalmente estar enfocados en lo que nos corresponde lejos de estar peleándonos entre nosotros de estar viendo qué hizo y qué no hizo el otro vamos a cuidar cuidarnos entre nosotros finalmente todos vamos a su mismo objetivo que es un mejor celaya es cuanto muchas gracias candidata a continuación solicitamos a la presidencia de este consejo así como a las candidatas y candidatos muestran el pacto de civilidad firmado a la cámara de sus dispositivos para llevar a cabo la toma de la fotografía oficial debido al fondo a la pantalla virtual al fondo virtual no es posible percibirlo pero si lo ponemos de frente a nuestro a nuestro cuerpo podrá visualizarse mejor muchas gracias ahora es momento de escuchar al consejero electoral Luis Gabriel Mota que nos dirigirá un mensaje de clausura adelante consejero muchas gracias muy buen día a todas y todos gracias por estar aquí en este espacio virtual escuché muy atento todas las todas las exposiciones que realizaron a ustedes y de antemano les deseo el mayor de los éxitos a todas y todas en este proceso electoral y sobre todo como lo han dicho en este en este evento el triunfo será de los ciudadanos y las ciudadanas que viven en Celayas definitivamente ese será el mayor de los triunfos agradezco a las personas que hicieron posible en la realización de este evento y comenzar a saludar con mucho respeto a mis compañeras consejeras y consejeros del consejo municipal por supuesto su secretaria del consejo Mirta muchas gracias por la conducción de este evento y por supuesto a todas las candidatas y candidatos que competirán por el municipio de Celaya y para conformar el ayuntamiento para el próximo trienio el día de hoy como ustedes ya lo dijeron no voy a ser tan redundante aprovechamos este espacio virtual para ser testigos en un momento que sin duda es fundamental el proceso electoral ya va muy avanzado la jornada electoral está a menos de 35 días si no me equivoco el 6 de junio los ciudadanos guanajuatenses y las ciudadanas guanajuatenses saldrán a expresar a través del sufragio los deseos de quien quieren que nos gobiernen los municipios y de quien quieren que integre el congreso del estado este pacto de civilidad por supuesto se da en el marco de las campañas electorales que es fundamental para tratar de que a los ciudadanos y a las ciudadanas les llegue la mayor información posible de lo que ustedes están proponiendo de lo que ustedes están abanderando y de lo que ustedes van a realizar si llegan a ser gobierno es fundamental que este mecanismo de civilidad traiga consigo un mecanismo de llevar una contienda electoral en los mejores términos y en los mejores términos nos referimos a que sea una competencia como ustedes también lo dijeron de un piso parejo y sobre todo de un juego limpio donde sean propuestas argumentos ideas y no descalificaciones y por supuesto nada que lleve a grado de violencia por supuesto que el afirmar este pacto de civilidad y me da mucho gusto que estén todos todas y todos quienes contienden por el ayuntamiento de Celaya en una convivencia pacífica este evento de verdad me reflejó casi un pre-debate me reflejó un pre-debate que nos vamos a ver de nueva cuenta ustedes se van a ver de nueva cuenta en un futuro próximo si no me equivoco es el 17 de mayo que nos tocará el debatir y en vivo entonces va a ser un excelente evento porque ustedes tienen muchas ideas muchas propuestas y mucha riqueza de la que se puede obtener de todas sus propuestas por supuesto hay mucho para perfeccionar hay mucho para mejorar y esa es la importancia de los procesos electorales donde todos podemos aprender y por supuesto podemos sumar para que Celaya y Guanajuato cada vez sean mejor tengan certeza candidatas y candidatos que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuatense hará y seguirá haciendo lo que le toca hacer es decir vigilar que el proceso electoral se realice conforme a la norma conforme a las reglas que están establecidas recuerden que el principio de legalidad es todo lo que la ley nos permite hacer no podemos hacer más allá de lo que no está escrito en la norma por eso es muy importante hacer un llamado desde el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato a que nos sumemos todos no solo los que estamos en el proceso organizando o compitiendo sino todos los actores políticos que están a nuestro alrededor para que se sumen a este pacto de civilidad donde ustedes van a llevar esta contienda y van a convencer a las ciudadanas y ciudadanos serallenses para que el 6 de junio salgan a votar por la opción que ellos determinen por eso ustedes van a tratar de convencerlos para que voten por ustedes y eso es fundamental el Instituto hará para que salga a votar por quien quiera ustedes harán lo propio para llevarlos a votar por una opción nosotros por cualquier opción pero lo importante es que salgan a emitir su sufragio que no dejen su boleta en el fajo que van a tener en la casilla y que se regrese como una boleta inutilizada que la marque el ciudadano el elector por eso es muy importante que esta responsabilidad cívica porque la democracia se construye desde el civismo y el civismo se da en la familia y en las escuelas y es fundamental y el votar es parte de ese civismo que como ciudadanas y ciudadanos debemos ejercer el voto es un derecho es una obligación pero en democracia no existen las obligaciones son voluntades son conciencias y nos da mucho gusto que el día de hoy así lo podamos y lo hayamos atestiguado con las expresiones que han realizado no me resta más que agradecerles su participación y volverles a desear el mayor de los éxitos en este en este proceso electoral y por supuesto el día de la jornada electoral del próximo 6 de junio Celaya Gana con todos ustedes muchas gracias y muy buen día muchas gracias consejero bueno la fotografía no no fue posible que saliera muy visible por la cuestión del fondo de pantalla le solicitaría su apoyo para si lo pueden quitar el fondo y poder tomar la fotografía oficial de favor bien procedemos a mostrarlo en su dispositivo para que el personal del apoyo técnico nos apoye con la fotografía oficial bien muchas gracias de esta manera concluimos el acto protocolario de la firma del pacto de civilidad que suscriben que suscriben las personas candidatas contendientes por el ayuntamiento de Celaya en este proceso electoral local ordinario dos mil veinte dos mil veintiuno agradecemos a todas las personas su atención y participación la elección es tuya Instituto Electoral del Estado de Guanajuato que tengan un excelente día punished las salvo a todos los cloridinos que se han invitado a las personas la elección en el camino en las personas cientos de otro lado que se han invitado a ir a la tienda